Mientras yo voy a ver quién piso compañía aquí. No tiene que copiar. ¿Cada uno tiene que copiar? Sí, escríbanme lo que le van a decir después a él. ¿Recuerdan cómo es su virtud? Sí, yo dije que las instrucciones no siguieron, yo dije que todos tenían que estar aquí. ¿Las son ángeles? Sí. No se parecen a mí. ¿Las son ángeles? ¿Somos cracks? ¿Las son ángeles? ¿Las son ángeles? Y vamos a escoger a la sal, igual, seguimos jugando con la papa caliente, ¿verdad? ¿Pero en esta casa en qué se va a utilizar papel o cartón o marzón? ¿Es cartón? ¿Cartón? ¿Para...? Es una capa de cartón. Es una capa de cartón.